En la página de Ciudad La Barría Campus, nos vamos a encontrar primero con una breve explicación de qué es el campus, para qué sirve, y haciendo clic en este enlace vamos a acceder a lo que sería la página de inicio del curso. Cada uno de los alumnos, para acceder, va a tener una contraseña que va a ser su número de documento. En este caso, hemos creado un usuario con un número de documento ficticio. Una vez que ingresen, se van a encontrar con esta pantalla. Yo estoy entrando como el alumno Juan Pérez. Como Juan Pérez no tiene ningún curso asignado, podría recorrer todos los cursos que hay en el campus, simplemente que tiene que solicitar la inscripción al mismo. En el caso de que un alumno ya esté anotado en un curso de cualquiera de los CIDES de la región 25, en la página de inicio le va a aparecer el curso y simplemente haciendo clic en el nombre del mismo, podrá acceder a la descripción y a los materiales que el mismo curso contiene.